¿Sabes? No puedo negarlo, te extraño tanto Mis noches son muy tristes, si tú no estás a mi lado, amor mío ¡Sí! 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 ¡Y cómo bailamos todos, hombres y mujeres! ¡Eso! 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 ¡Pon la voz que conquista corazones! ¿Quién más, pues? ¡Si es la única! ¡Caterin! ¡Caterin! ¡Del Perú! ¡Solo tú sabes cuánto, cuánto te quiero! ¡Solo tú sabes lo mucho que te amo! ¡Porque desde cuando yo te he conocido, cambiaste mi vida y vida! ¡Solo tú sabes cuánto, cuánto te quiero! ¡Solo tú sabes lo mucho que te amo! ¡Porque desde cuando yo te he conocido, cambiaste mi vida y vida! ¡Este corazoncito te extraño mucho! ¡Cada vez que tú te alejas de mi lado! ¡Es por eso que tan solo yo te pido, que no juegues tú conmigo! ¡Este corazoncito te extraño mucho! ¡Cada vez que tú te alejas de mi lado! ¡Es por eso que tan solo yo te pido, que no juegues tú conmigo! ¡Yo te quiero! ¡Yo te amo! ¡Yo te quiero! ¡Ajá, já, já, já! ¡Ja, já, já! ¡Ja, já, 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 já! ¡Solo tú sabes cuánto, cuánto te quiero! ¡Solo tú sabes lo mucho que te amo! ¡Porque desde cuando yo te he conocido, cambiaste mi vida y vida! ¡Solo tú sabes cuánto, cuánto te quiero! ¡Solo tú sabes lo mucho que te amo! ¡Porque desde cuando yo te he conocido, cambiaste mi vida y vida! ¡Este corazoncito te extraño mucho! ¡Cada vez que tú te alejas de mi lado! ¡Es por eso que tan solo yo te pido, que no juegues tú conmigo! ¡Así, carácter y rojas! ¡Cada vez que tú te alejas de mi lado! ¡Es por eso que tan solo yo te pido, que no juegues tú conmigo! ¡Así, carácter y rojas, para que bailen sus engreídos, Roxana, Sianna, Wilton y Elizabeth! ¡Así, así! Desde aquel momento en que te conocí, yo no he dejado de pensar en ti Porque tú eres todo, todo para mí ¡Y esto tú muy bien lo sabes! Desde aquel momento en que te conocí, yo no he dejado de pensar en ti Porque tú eres todo, todo para mí ¡Y esto tú muy bien lo sabes! ¡Que bien se baila cuando toca la Orchesta Internacional Nueva Sociedad Huancayo! ¡Baila, baila, Cristian Fuente! ¡Mira que ahí está, Tusa Moreno! ¡Para Huancayo y todo el centro del Perú! ¡Para Huancayo y todo el centro de la Orchesta Internacional Nueva Sociedad Huancayo!